Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo capítulo aquí en Xenos in the Games, en Supervivencia Ignorante, con Fátima a mi lado. Buenas. ¿Qué tal? Y en un día soleado, como podéis ver, que se refleja en el agua y diréis... ¿Estás volando? Sí, estoy volando porque estamos en modo creativo, pero un capítulo especial, me he quitado la armadura y todo, para que se me vea bien. Porque vamos a hacer una escultura, que va a ser justo detrás mía, justo donde tengo la cabeza ahora. ¡Vamos a construir mi cabeza! Exactamente, vamos a hacer una escultura del cabezón este, que tiene el monigote. Y la vamos a hacer... a ver... Tal que aquí la vamos a hacer todo con modo creativo, porque si no tardaríamos años. Aquí, o sea, esta parte, no sé por qué, el otro día me parecieron dos ojos, esto. Sí. Sí, parece, no sé... Dos restángulos. Sí, estos dos restángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer aquí una cara y le dejamos los árboles encima, que no es como de pelo. ¿Te parece? Vale, pues entonces, vamos a ir empezando. Tenemos un buen sitio donde fijarnos, que es ahí, más o menos. Si no, lo único que... o sea, es más fácil todavía hacer así. Vale, entonces, vamos a ponernos en el ángulo correcto. Necesitamos material blanco, bueno, de todos los colores y tal. Negro, también habrá arcilla negra, imagino, para la barba es menos negra, es como gris. Bueno, todo eso hay que ir buscándolo. Y lo primero que vamos a hacer, yo creo que va a ser romper el terreno. A ver, se está haciendo de noche. Bueno, vamos a trabajar de noche igualmente. Lo hacemos de día. Da lo mismo, porque no nos van a atacar, ¿no? No, que se vea mejor o peor. Pero bueno, va, no pasa nada. De momento, vamos a romper todo esto aquí. A ver, vamos a dejar un hueco. Bueno, aunque ahí seguramente ponga el pelo. Lo vamos a hacer de tamaño astronómico, por supuesto. Sí, ya veo. Gigante, grisimo. Oh, me he cargado un este. Vale, esto es piedra. Lo bueno de este modo es que si necesitas piedra, pues la coges. Y tienes piedra infinita, efectivamente. Vale, entonces. La idea es hacerla así de grande. Más o menos. Entonces, vamos a hacer una base. Es que lo suyo igual es que se vea la cabeza. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Solo la cara? O la cabeza entera, que se vean también por las orejas y tal. ¿Solo la cara de momento? Claro, empiezo probando... De momento dibujamos la cara, ¿no? Vale. Pues entonces, vamos a ver. Vamos a llenar esto de piedra por aquí. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí. Vale, quién se me equivocó. Vale, vamos a llenarlo para hacer la base de nuestro careto. Ahora. Ahí está. Esto por aquí. A ver cómo queda ahora de lejos. Esto fuera. Vale, a ver. ¿Te queda en el... Sí, aquí hay que hacer más. Esto lo he hecho muy estrecho. No, me refiero a este lado. Sí, lo veo, lo veo. Pero de todas maneras es muy pequeño. Vamos a llenar más aquí. Vale. De trocito, dices, ¿no? Sí. Aún así, es que aquí hay un trozo de más o un trozo de menos. Según lo queramos ver. Yo es que casi... Yo casi quitaría esta línea, ¿no? Yo creo. A ver. Vale. Vamos a quitar todo esto. Uy, que me caigo. Para arriba. Vale. Bueno, eso es otra cosa ya. Esta línea la vamos a quitar. Porque este podemos hacer aquí el pelo. Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar. Lo de arriba es negro. Hay que hacer uno, dos... Bueno, a ver cómo lo podemos hacer. Cuadrados dobles. Sí, habrá que ver el tamaño de los cuadrados primero para hacer la cara. Vale, vamos a buscar algo que sea negro. Por ejemplo, no sé si habrá cuarzo. No cuarzo, no, pero arcilla. A lo mejor negra. Tintada negra, se supone. Pero no parece muy negra, yo creo. Vamos a hacer de día. Me parece que era... Time set... ¿Pero? Sí. Vale, perfecto. Bien, vamos a probar, a ver. No está en roja. Es como marrón, ¿no? Es marrón, sí. Sí, está en el negro. Vamos a ver... Si no, obsidiana. No, obsidiana tampoco. Lana negra se puede poner. Carbón. El carbón seguramente... Sí, los bloques de carbón puede que... Ah... Sí, yo creo que se pueden ver, de lejos se puede ver. Guay. Vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo de toda la pared. A ver. Esto termina aquí y esta le sobra. Yo creo que va a este bloque. Vamos a quitar esto. Vale. Ahí estamos. Y esto habrá que hacerlo doble, imagino. Para que quede más o menos... Vale. Vale. Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a alejarnos para verlo más global. Quizás, a lo mejor, un cuadradito más para abajo. Más para abajo, ¿verdad? Sí. Y luego necesitamos blanco, que cogeremos ahí, sí, que cogeremos cuarzo. Y luego un tinte así como... Es como un marrón, como verde, ¿no? Así es raro. Vale. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner otro más, hemos dicho. Sí, yo creo que es mejor. E incluso te diría otro más y hacer hasta el doble también, ¿o no? Yo de momento lo dejo así. ¿Ah, sí? Vale. Entonces, ahora necesitamos, hemos dicho, cuarzo. Cuarzo, bloques de cuarzo. Vale. Bloques de cuarzo. Vamos a dejar ahí, quitamos la piedra de momento. Para hacer los ojos. A ver, los ojos están pegados. Si te fijas a los bordes estos, ahí, sí. Y tienen que ser por lo menos de dos o de tres cuadrados. Yo creo que con dos cuadrados va a valer más o menos, sí. Vamos a ver. Entonces, esto tiene que ir aquí. Ahí. Y yo creo que sí, ¿no? Sí, pero es que nos vamos a quedar sin cara. ¿Cómo sin cara? No, no creo. Hombre, se amplía, si no, no pasa nada. Claro. ¿Hacia abajo te refieres? Claro, no pasa nada. Bueno, no se hace más, no pasa nada. Vale, entonces ahora hay que hacer los ojos. Dime. ¿Están los dos a la misma altura? Sí, sí, están. ¿Lo parecía? No, están idénticos. Sí, no lo parecía, pero sí. Entonces, ahora el color ese. Vamos a ver la artilla de qué color es la hay. Podría ser... Esa, esa. ¿Esta? ¿O la amarilla? Esa, 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 amarilla. Muy oscura, pero es que tira más a ese. Sí, vamos a probar con esa. Claro, claro. No, no se puede. Esta de aquí y esta de aquí. Vamos a probar, vamos a ver. Por ejemplo. No, esto es muy amarillo. Eso es muy verde. Eso es muy verde. Y este es otro verde diferente. ¿No? Ya, pero verás, mira la cara de... No, es como marrón, ¿no? Claro. Este es como así, un color miel ahí. Sí, pero no sé si hay arcilla color miel. Vamos a poner, a ver, estos. Bueno. Muy amarillo. ¿Hay otro entonces más clarito? Vamos a verlo. A ver, si no, es que la madera no va a quedar muy bien. Está la naranja, tintada roja, marrón, pero no veo. Lo que vamos a echar un ojo aquí por los bloques. Esto es lana, pero tendrá los mismos colores la lana, imagino. Sí, no hay... Esto es un bloquer de oro. Cactus, cristal tintado verde lima. Con cristal, a lo mejor. Que pueda tener un color ligeramente diferente. Vamos a coger este, este y este. Vamos a probar. Vamos a quitar esto. Me he cargado un bloque. Da igual, lo rellenamos de... Parece que no, ¿no? No, tampoco. ¿No, verdad? Si acaso este. Si acaso, pero... Vamos a poner piedra que he quitado. Vale, vamos a dejar la piedra aquí a mano. Vamos a guardar la pala y todo esto en el inventario. Así tenemos juego para más cosas. Entonces, ponemos la piedra. Vamos a probar con esto amarillo. A ver. Bueno. No es. Estamos de acuerdo. Pero es que si no, no sé qué color podemos poner. A ver. Si ves alguno... Avisa. Ese ha sido un color miel. A ver, dale para atrás. ¿Eh? ¿Dónde? La piedra del fin. No creo. Si quieres la pongo para probar. Pero yo creo que no. A ver. Que no estoy dentro... Dentro de mí. Ahí. No. No, no. No. Qué va, qué va, qué va. Lope. Pues yo creo que se va a quedar ese color. Vale. Vale. Más o menos. A ver si no tenemos otro. Vale. Entonces. Ahora hay que hacerle la barba. Y habría... Vigo tudo. Vigo tudo. Y habría que hacer la piel también. Habría que hacer la piel. ¿De qué color la piel? Vamos a ver. Sí, esto sí que... Creo que sí que había arcilla de este color. Esta. A ver, prueba esa. Esa. Yo no puedo hacer ninguna cosa. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si hay más cosas por ahí. Esa va a ser demasiado la naranja. El cristal tintado a la naranja a lo mejor le da un toque. Y si no, sí que sea color... Esta es la que hemos cogido. Esa es la que hemos cogido. Pues esa es la que hemos cogido ya. Vale, pues nada. El hierro más bloques. Perfecto. Vale, pues vamos a meterlo dentro. Vamos a... Yo creo que es esta, ¿no? Yo creo que es la que más aparece. Vale, vamos a llenarlo todo primero y lo vemos. Así, de esta manera, lo hacemos únicamente para poder localizar la casa, ¿verdad? En cualquier momento. Miramos al horizonte, vemos la señal. Que nos va a localizar ya el punto. Creo que le hemos hecho los ojos un poquito separados, ¿no? ¿Qué cabezón tienes más raro? Picha. A ver. Vamos a dar la vuelta. Hay demasiada separación, yo creo, ¿no? No, en realidad hay la misma. O sea, cuatro... Yo creo que le falta... Cuatro puestos. Cuatro puestos. Cuatro puestos. Cuatro puestos. Cuatro puestos. Cuatro puestos. Yo creo que le falta pelo. Le veo como calvo. Con mucha... Con mucha frente. Bueno, en referencia a toda la cacho cabezota que tiene, sí. ¿Me está llamando cabeza? En el... En el dibujo. Ya busqué. Yo creo que puede faltar, sí. Espera. Vamos a ponerle aquí un bloque de pelo más. A ver. Que sí, zombie. A ver. Bueno, eso parece un poco mejor, sí. Vale, vamos a... Pero hazme caso. Yo le hago caso. Tú por eso no sufras. ¿Dices que falta cara aquí abajo? Sí, yo creo que sí. Seguramente sí. Un poquitín. Seguramente falte. Lo que pasa que... Vamos a ponerle de momento. Tenemos piedra. Sí. Vale. Se la vamos a poner ahí al borde para no hacer toda la estructura entera. Vale. Ok. Ahí estamos. Vamos a probar. A ver. La barba sale a partir de lo amarillo de los ojos. Sí. Con dos cuadrados de diferencia. O sea, se... A partir de lo amarillo de aquí con uno, dos cuadrados. O sea, sale aquí. Sí que nos faltaría abajo, ¿no? Porque ya la hemos puesto justo, ¿sí? Para hacer así. La barba. Perfecto. ¿Ves como tenía yo razón que le faltaba cara? ¿Eh? Sí es que es de luego. Y la barba sí que la podemos poner un poquito más marroncilla. Se lo pondría como el pelo, genial. Igual del mismo color es que... Pero que lo tiene el mismo color, ¿no? No, yo creo que no es exactamente igual, ¿eh? Vamos a probar, por ejemplo, con estas cosas. A ver. Eso es muy gris. Efectivamente. Esa. Esa es ligeramente más clara. Yo creo que esa puede estar bien. Vamos a ver. Sería algo así. Aquí. Sí que falta otro cuadrado, yo creo, para abajo, ¿eh? ¿No? Sí. Se ha quedado la cara muy achatada. Sí, un poquito. Otro más. Falta. Falta uno o dos más incluso, ¿eh? Me atrevería yo a decir. Uno o dos más. Vale, vamos a probar. Ya se va apareciendo. Ya va... Ya va... Sí, ya va siendo algo esto. Vale, vamos a ver. Vamos a poner esto. Es que es un poco difícil. No pongo este modo y no sé muy bien cómo... Cómo dirigirle. Zombies en lo profundo. Mira, se ha caído. Sí, sí. A ver. Vamos a ver. Con un cuadrado... No, pero sigue sin ser cuadrada. La cabeza tiene que ser un cuadrado perfecto. Si no, va a quedar muy... Muy riddy. No, la cara que tú tienes... Es un cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Es más alargada hacia abajo. No, no, no. No, porque cuando la diseñé... Era un cuadrado. Se ve que es un cuadrado. Mira. ¿Ves? Es igual por todos los sitios. A ver. Tú cuenta más o menos los cuadrados que hay ahí y los que hay aquí. Sí, sí, que los he contado. Que sí, que sí, que sí. Son los mismos. Sí, cuando diseñé la cara... Eh... Lo miré así, vamos, ya te digo. Vale, entonces... Eh... La barba ya hasta el final de la cara, ¿sí? Esta habría que quitarla. Fuera. Ahora hacemos otra vez de día. Si fuera necesario. Esto lo vamos a pintar otra vez. Vale. Esto también... Se supone que esto también tiene que ser. Ahí estamos. Está saliendo la luna. ¡Por Dios! ¡Qué color coge! Pero es palido zombie. ¡Dios mío! Es el color de mi piel. ¡Madre mía! Es palidito, palidito, ¿eh? Me da para que con los cristales no se ve mucho. Vale. Bueno, vamos a hacer de día. Igualmente... Time set 0. Está buscando estos comandos. Para este momento, precisamente. Y habíamos cogido esto. Yo creo que... 1, 2, 3, 4... Habría que hacer la enroida de 5. Pero va a ser muy, muy grande, yo creo. Bueno, vamos a probar. Hacer la barba aquí. ¡Oh! Que me caigo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora. ¡Bajo el mar! Lo que quieres es que cante, ¿eh? ¿Cómo te gusta que cante? Desde luego. A ver, pon un momentito. La cara de mi hijo. Espera. Tengo que hacer la frondosidad. Ya. ¿Me he pasado? Es que por eso te decía. Yo le veo demasiado al culo. Pues no te creas, ¿eh? A ver, ¿no ves que hay muchísima más diferencia? Ponle, porfa, de cerca. ¿Ves? Lo del centro de la boca. Que está ahí no la he despegado. Más grande, ¿no? La boca. Vale, vamos a poner ya la... ¡Ay, hijo de gestión mini boca! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! Vamos a poner aquí la piel ya para... Que siempre, viendo de lejos... No, pues se parece, ¿eh? Sí. No te diría yo lo de la boca... A ver. Bueno, pues déjalo. A ver, espérate. Vale. Vale, vale. Vamos a probar. Ahora ha rellenado por cierto. Claro, por eso te digo. Los ojos son los que no me terminan de... Porque son más alargados hacia abajo, Hugo, los ojos. ¿Lo ves? En realidad es por el pelo. O sea, el pelo habría que bajarle un cuadrado más y los ojos otro punto y la barba hacerla un poco más pequeña. Yo creo. Yo creo, ¿eh? O en realidad subir el pelo para arriba. Es que si te das cuenta, en el dibujito, o sea, en el muñeco, los ojos eran a lo mejor como dos cuadrados y es como el doble hacia abajo. Pero es por el pelo, ¿no? Es que tiene tres cuadrados el pelo. Es lo que descompensa. ¿Me entiendes? Tendría que haber cuatro cuadrados de pelo. ¿Sabes? O sea, o ponemos otra línea aquí, quitando esto, por ejemplo. A ver cómo queda. Por ejemplo, vamos a poner otra línea de pelo. ¿Dónde está el cargo? Y la quitamos de la cara. A ver si queda más espacial y se ve mejor. Vamos a ver. Entonces, le quitamos esto que ahora tiene demasiado pelo. Sí, porque parece que lleva una montera. ¡Qué cacho! ¿No? Ahora lo verás mejor, ¿a que sí? Sí, pero lo sigo viendo los ojos muy horizontal en vez de vertical. Que no, que no, que son igual de grandes. Míralo. Mira. Dos bloques de pelo, dos bloques de ojo. Pero si no te digo el pelo, Hugo. Si digo para que cuentes. Uno, dos, uno, dos. ¿No lo ves? ¿Es igual? O sea, vamos a ver. Hay mucho más pelo ahora mismo que ojos, claro. Claro, hay mucho más grande los dos cuadraditos. Sí, hay cuatro por dos. Hay cuatro por dos, claro. A ver, que es así bien el dibujo. Lo que podemos hacer, si quieres, es hacer un poco más alargado los ojos de lo que tú dices. Un punto, aunque sea. A ver qué tal. O sea, un puntito aquí. Un cuadradito más. A ver. Cuarzo lo he quitado. ¿Por qué hay cristal tintado de blanco? Ah, pues lo vamos a hacer con cristal tintado de blanco para que si ahí vea todo igual. Vamos a hacerle mejor con este. Vamos a quitar eso. Vamos a poner esto. Uf, mucho mejor. Te voy a parar. Me cargo la piedra otra vez. Ahí está. A ver si ahora es lo que dices. Mejor. Tampoco lo ves tú bien. Ahora habría que bajar un poco la boca. Tal vez. Un punto más. Quizás. Pero bueno, yo lo veo bien. O sea. No sé. Vamos a ver. Es que entonces ya descompensas con lo de abajo de la barba. No, porque habría que hacer. Sí, lo ves mejor. Lo que habría que hacer seguramente es. Tenemos dos opciones. Yo quitaré esto. Esto me lo he cargado. Está rápida. O me cargo esto. Si ponemos así. Hacemos la barba más pequeñita. Mira. Así no, no. Tiene que llegar hasta abajo. Sube. O en su defecto ponemos otro cuadrado más de cara aquí. Aquí abajo. Esto habría que quitarlo. Esto. Y esto. Este ponerle de boca. Y aquí ya coger la lana negra. Vale. Y hacer esto aquí. Y otra más. ¿Mejor? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora se parece mucho. Vale. Ok. Habría que ponerle aquí. O le dejamos la perilla que le cuelgue. ¡Hombre! Crea así tridimensionalidad. ¿Sabes? Hacemos la cara así contorneada. ¿Verdad? Le ponemos una cara afilada. Fíjate lo que hace la barbilla. Sí. Otra persona. Pero no. Ese no soy yo. Vale. Lo que habría que hacer ya es cerrar aquí abajo. Cerramos ahí. Y cerramos aquí. Ahora sí. ¿A qué decir? ¡Tatatachia! A ver. Sí. Ahora ya me he hecho. Ahora sí. Ahora sí que sí que. A ver. Hasta el punto que no sepáis quién soy yo. O quién es la cabeza. Vale. Se parece, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Lo único el color de los ojos. Bueno, y la piel que no es exacto, ¿no? Pero queda bastante guay. La boca a lo mejor es más grande, ¿no? En el de abajo. Sí. Sí, pero bueno, va. It's fine, it's fine. Vamos a ver qué tal se ve desde casa. Ahora le ponemos unas antorchas y eso. Que brille, ¿no? Fíjate. Qué cosa, qué cosa. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decorarlo, yo creo, con unas antorchitas y alguna cosa más. Vamos otra vez para arriba, que me caigo. Costumbre esta de saltar. Está un rato practicándolo. A ver qué tal se manejaba, pero no te creas que le pillo el truco. A ver. ¿No hacemos cara por los lados? Lo que tú quieras. No, a ver. Es que no sé si hacer aquí un buen hueco en la piedra y hacer lo que sería la oreja. O sea, el peinado. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Lo que pasa es que para hacer el peinado ya es más complicado. Todo negro, igual. Sí, pero tiene hecho un cortecillo de pelo. ¿No lo ves? Sí. Venga, vamos a hacer los laterales, que sí. Que no tardamos nada, que quince minutillas. Vamos a quitarlo esto. Hola, zombie. Te vamos a joder el panorama, machote. Este habría que quitarlo todo. Por lo menos un trocito. También. Esto igual. Lo quitamos todo, lo dejamos flotando, aunque sea de pelo. Y también habría que quitar este de aquí. Por lo menos vamos a hacer este lado, a ver cómo queda. Entonces, hemos visto que el peinado... A ver, no se puede hacer de forma que no haya que hacerlo tan deprisa como... No sé si hay alguna cámara que pueda girar al jugador. La verdad es que no lo sé. No, yo creo que no. No se puede. No se puede. Pero bueno, no pasa nada porque son... Le baja el pelo ahí... Sí, le baja un poquito primero. Y después hace el hueco de la oreja. Vale, vamos a ver. Le baja el pelo, que lo habíamos hecho con carbón, ¿verdad? Sí. Entonces, primero esto hace así una línea. Vamos a quitarlo todo. Vale, esto sobra, sobra, fuera, fuera. Imagínate hacer esto a pico y pala. A que no podemos tirar aquí. Ya ves. Sube. Vale. Vamos a probar. Estamos en la montaña rusa. Sube, baja, sube, baja. Ahí. Vamos a hacer ahí dos cuadrados. Esto fuera. Y luego ya es el hueco de la oreja. Podemos hacer solo este trocito. ¿Sabes? Para que por el lado, si miramos, se le vea un poco. Vamos a ver qué tal queda. Ahora, rellenamos todo esto. Bajamos aquí. Fuera. Ahí. Si lo podemos quitar. Rellenamos ahora. Vamos a ver. A ver si se haya roto da igual. S2. Este, este, este. Este está mal. Este está mal. Sí. Y hay un problema. Es que si quito este, eso no se puede hacer. Eso es lo malo. Eso se puede hacer en Minecraft, pero aquí no. Lo puedes poner en un cuadrado de uno y otro de otro. Ya. Entonces ahora parece que te empatilla. Bueno, no pasa nada. Lo dejamos así. De forma que no se vea entero, pero que si lo mires de lado... Escucha, para que no se note tanto, le puedes bajar un poquito, ¿sabes? Que termine... Más pelo, ¿te refieres? Claro, ¿no? A ver. O sea, aquí. Ahí. Claro. Queda mejor antes, yo creo. O sea, si ya es como para ti ya curro Jiménez, ¿sabes? No, me refería a... Y así no tal. ¿No? ¿O cómo decías tú? Vale, vale, vale. No, no, explica. No, no, no sé cómo hacerlo, pero que en el dibujo yo veía que bajaba. No sé si lo más para atrás, ¿no? No, baja el pelo por atrás. Claro. Lo que has visto es que baja por atrás, ¿no? Sí. Ya, pero es que yo he hecho la mitad de la cara solo. Ya, ya, ya. No lo ves, solo solo un trocito que le quiero hacer igual al otro lado y ya está. Vale. Es uno, dos, tres, cuatro y cinco cuadrados solo. O sea, de forma que... Eh... Sube... Sí, que por el lateral se veía... Sí, ¿dónde hay un creeper? Bueno, hay creeper. Es resistencia, por Dios. Oh, sí, es que yo creo que son mortales. Ah, no. Digo, igual en este modo son inmortales. Vamos a hacer otra batería. Y son, habíamos dicho, cuatro cuadrados. O sea, cinco cuadrados. Vamos a quitar esto que sobra. Esto fuera. Vale. Esto también sobra. Fuera. Vale. Uno, dos, tres, cuatro y hay que quitar otro más. Vale. Y esto... Hay que quitarlo todo también. Claro, está. Esto más fácil porque te vas dando siete a leche. Árboles y todo. Lo sentimos, pero eso hay que tararlo. Vale. Entonces quitamos... Vamos a quitar este árbol, que no moleste. Por lo menos las hojas. Vale. Ahí estamos. Y hay que hacer este lado de caro. O sea, que hay que quitar estos cuatro de aquí. Estos también. Vale. Fuera. Esto ya le quite antes. Ya se me ha ido. No le importa. Porque uno se ve luego. Y ya está. Bien. Y entonces, ¿qué habíamos hecho en este lado? Hemos bajado. Hemos hecho cuatro iguales. Bueno, eso se ha quedado igual. Porque esto ya estaba. Hemos rellenado cuatro, dos y dos de abajo. O sea, sí. Todo esto del caro. Hemos hecho todo esto. Así relleno. Y ahora, tres para abajo. Ahí está. Y todo lo demás... Madre mía, ¿eh? Esto no habrá... Vale. 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 Todo esto afuera. A ver. Llega hasta ahí la cara. En el otro lado había como menos tierra. Sí. Yo creo a la hora de hacerla. Vale. 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 A ver. Sí. Ahora mires por aquí. ¿Qué da cara necesitaria? Mires por aquí. Es igual. ¿Igual? Yo creo que sí. A ver. En zombie en el mirador. Vale. Es igual, es igual. Lo que podemos hacer es un mirador. Hacemos aquí los ojos un agujerito. Y luego unas escaleras. Que se puede subir al mirador. Pero eso ya sería... Arena al otro costal. O le podemos hacer aquí arriba al mirador. O sea, las antorchas o algo. Sí. Anda, mira al zombie. Está aquí el amigo... A ver, zombie. Ah, puente. Hasta luego. Vale. Las antorchas... ¿Cómo las ponemos? A ver. Antorchas. Bueno, bueno. Ahí vamos a quitar todo el material de momento. Que ya no lo queremos. Vale. Y antorchas para que se vea. O piedra luminosa. Puedo ponerle piedra luminosa a los ojos para que le brillen. Por la noche. Vale. Tendrían un color más amarillento. Pero bueno. A ver. Luminosa. Esta es piedra luminosa. Vamos a quitar las antorchas. Lombemos los cristales. ¡Dios mío! ¡Me han sacado los ojos! Tía, ahora queda un poco... Bueno. Pues no te creas, ¿eh? Sí, no queda mal. El color no está mal. Y por la noche brillará. Y luego para que brillen las antorchas, hemos dicho. Sí, pero a ver dónde las ponemos. Pues un poco lejos. O sea, no lo vamos a poner en la misma cara. No, no. Yo creo que la... Mira, por ejemplo, aquí. En este bordillito. Claro, por aquí en la pared. A lo mejor. Aquí podemos poner... Una, dos, tres, cuatro. Se los he puesto. Y... Hostia, que aquí hay menos pared. ¡Au! ¿A cuántos cuadrados le he puesto? A cuatro cuadrados. No hay en la pared. No hay, no. Pero se pone a cuatro cuadrados a partir del segundo cuadrado de aquí. O sea, ese cuatro. Este, por ejemplo, falta. Pero vamos a poner... Vamos a poner... Tierra. Tierra humedad, no. Tierra. Vamos a coger piedra, por si nos hace falta también. Piedra. Vale. Ponemos eso ahí. Se la vamos a romper para que quede igual. Y este lugar. Bueno, para que quede más parecida. Vale. Y... Esto ya es piedra. Vamos a llenarla de piedra. Vale. Y yo creo que hasta ahí vale. Ya hemos empezado a poner una aquí. Y luego hemos puesto cuatro hacia abajo. Separados dos cuadrados. O sea, que tal que así tienes que haber quedado idéntico. Precisamente. Perfecto. Yo creo que así está bien, ¿no? O... Porque si no... Habría que rodear toda la casa entera, pero... Yo lo dejaría así. Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué tal queda de casa. Pues la verdad es que está lejos de casa, ¿eh? O sea... Sí, parecía más cerca. Parece que está más cerca, pero no está mucho más cerca. A ver... No, pero queda guay. Lo que pasa es que las antorchas esas... Que no se ven. No se ven. Yo no las veo nada, prácticamente. Luego de noche seguro que brillarán mogollón. Es que no me sé el timeset de hasta tarde de noche. Pero vamos a probar. Time set mil. Sí. Está anocheciendo. Sí, pero no es de noche. Vamos a ponerlo más. ¿Ves? Pero el lado de los lagos no se ve. Set dos mil. No, es como más de día, ahora. No creo. Time set diez mil. No, pleno sol. No sé ahora mismo. No sé cuál es el... Time set veinte mil. Ahí estamos. Perfecto. Sí, pues sí que alumbran. Sí que alumbran luego a los lados, ¿no? Sí, sí. Se ve perfectamente. Parece que tenemos los ojos endemoniados. Bueno, pues no pasa nada. Lo que estoy viendo es que queda regular. Que aquí hay mucho piedra. Y ahí no. Entonces ya... Dentro de mi friquismo ya... Me gustaría dejarlo idéntico. Pues quitaré... Porque si no, exactamente, yo no descanso tranquilo. Yo esta noche no dormí, tía. Vale. Cuatro. Aquí hay menos uno. Aquí hay tres. ¿Qué parece? Quedando dos de separación. No, eran cuatro. Sí, cuatro. Debajo. Tres. Dos, dos. Ya sé. Esto fuera. Eso sí. Y... Lo de atrás. Bueno, atrás era un poco lo mismo. Entonces al fin y al cabo es idéntico. Dos. Cuatro. Esto fuera. Y a ver, que lo miremos así. Y yo creo que así vale, ¿no? Ajá. O sea, ¿queda parecido o igual? ¿Queda igual? Yo creo que sí. ¡Perfecto! Bueno, pues hemos terminado la cara, ¿no? Ha quedado chula. Sí, yo creo que aquí vamos a terminar. En este capítulo solo queríamos hacer la cara. A ver qué tal quedaba. Y yo creo que nos podemos despedir de noche. No sé si que nos hagamos una foto así con la cara. Mira, además, de noche parece el color de la piel más parecido todavía. Sí, con los brillos y eso sí. Tienes toda la razón. Toda la razón. Además ha sido buena idea ponerlo de la piedra luminosa en los ojos porque le da como unos coloretes ahí a los lados, ¿eh? Queda guay. Ahora habría que ponerse de alguna forma que se viera todo. Ahí estamos. Yo creo que así, ¿no? O si no... Mira. Vale, lo que vamos a hacer es despedirnos así con la cara esta. Va a ser esta cara la que hable hoy. Vamos a quitarla ahí. Ahí estamos. Y bueno, chavales. Esta vez nos despedimos con esta cara que podéis ver aquí, tan chula que ha quedado. Pero no sin antes deciros que si queréis irnos a las damas y unos caballeros con clase, lo primero que tenéis que hacer es miraros en un espejo. O en una roca gigante, en su defecto, si es que... Ah, no, perdón. Lo primero que tienen que hacer no es eso, que me he equivocado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dar un botoncito rojo que es abajo. ¡Claro! Ahí por aquí abajo, que ya pintaremos una mira y niebla hoy. ¿Has visto? Sí. Qué guapo, esto de los aves, la verdad que le da un toque. Pues un botoncito rojo que igual ponemos aquí abajo, que ponga suscribirse, que te parece un día. Si es que no lo habéis hecho ya, le dais a suscribirse y de esa forma, luego cuando yo suba un vídeo o de lo que sea, os llega un mensajito, una notificación de que he subido un nuevo vídeo por si queréis ver más vídeos. Y cuando lo hagáis, entonces, si os vais a mirar a un espejo o a donde sea, ahí al ojo ese por ejemplo, si queréis, o al otro, o al bigote, donde sea, os vais a mirar, que os miréis a vosotros mismos. Sí, pero tendréis en casa un busto vuestro en la pared, hecho de este estilo, con antorches y todo. Cuidado no quemados en casa porque pueden ser peligrosas. En el que os veréis muy elegantes, con la perilla bien recortada y todo eso. Y es muy elegante, es como os he dicho, es muy guapo, es muy todo, como todos los suscriptores son todos muy guapos. No quiero hacer la pelota a nadie, pero son todos muy guapos. Y nada más, con eso nos despedimos. Un saludo chavales, nos vemos en el próximo vídeo y ¡hasta luego! ¡Hasta luego!